Mi mamá tenía una sola premisa en la vida profesional, que era trabajar siempre en la salud pública. Ha tenido siempre mucho ofrecimiento para ir hacia lo privado. Mi mamá era una convencida de que se tenía que trabajar lomo a lomo, con esfuerzo, con los pocos recursos que podía llegar a contar, siempre buscando más recursos, siempre trabajando en equipo. Buena compañera, de hecho está visto la cantidad de gente que vino a homenajearla. Bueno, y que quede grabado el nombre de mi vieja en la sala de situación es algo, sinceramente, increíble. Sin precedentes, le decía recién a Marcela, no creo que tenga precedentes, por lo menos acá. Así que, bueno, desde ese punto de vista, solamente palabras de agradecimiento para todos. Bueno, Odila Arellano fue una médica generalista, especialista en epidemiología, que trabajó muchos años en el Hospital de Viedma, pero también fue la directora de epidemiología de aquí del Ministerio, por más de 20 años. Ella se jubiló en el año 2017 y falleció en marzo de este año. Y ponerle hoy el nombre de ella a la sala de situación es muy relevante desde el punto de vista personal, profesional y para el Ministerio de Salud, porque ella fue la que dio inicio por allá en el 2009, 2010, de lo que hoy se llama la sala de situación de salud. Y con mucho esfuerzo de todo el equipo técnico y que encabezaba a ella. Y entonces hoy nos pareció a forma de homenaje, porque además hoy, 11 de noviembre, es su cumpleaños. Entonces cumpliría 70 años. Entonces nos pareció muy importante, hoy en su día, que la sala de situación tenga un nuevo nombre que se llama sala de situación doctora Odila Irene Arellano.